El 12 de octubre de 1916, después de 25 años de lucha y revoluciones, la Unión Cívica Radical finalmente llega al poder. El radicalismo nació en oposición a los conservadores. La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical el pasado sábado, finalmente aprobaron esta alianza con Mauricio Magno. Yo no quiero ser ni apéndice de Wiener ni apéndice de Macri. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites del oficialismo, por un lado, y otro es la derecha, por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha de Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Cabe preguntarse cuántos radicales van a seguir a Sanz. Lo que ocurrió con los jóvenes que estaban en Gualeguaychú es algo muy deprimente. Sanz acaba de cometer un suicidio. Por favor, piensen un poco, piensen un poco en lo que están haciendo, muchachos. La UCR no tiene que ir con la derecha, la UCR es lista a tres, muchachos. No puede suceder esto. Bata de dividirnos, bata de andar haciendo distospideces. Somos la Unión Cívica Radical, carajo. Los sectores juveniles, por ahí hay algunos con tristeza. Mirá, los sectores juveniles han votado y han votado a favor de esta propuesta. Yo me siento muy acompañado con todos los chicos. Los jóvenes fundamentalmente de la Unión Cívica Radical están claramente en contra. Ustedes escuchen lo que cantan. Me siento muy acompañado con todos los chicos. ¡Sanz, compadre, la coche de tu madre! Nos parece una vergüenza lo que está pasando. Realmente están vendiendo los valores del partido. Una novedad del gobierno de Vigoyen es que interviene en la economía para fortalecer la soberanía nacional. Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termine diciendo, hay que hacerlo. La medida más destacada es la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. La estatización de Aerolíneas o la de YPF. Yo ya dije, tú lo encuentras. Sanz que vende el partido del mejor postor. De luto, de luto por la muerte del radicalismo. Más allá del desdén que para muchos radicales genera la actitud de Sanz que ha llevado al partido a un lugar que parece mentira. Estaba mirando una fotografía del año pasado. Hace menos de un año estaban Stolviser, Biner, Sanz, Cobos, Solanas y Carrió. ¿Qué quedó de eso? Acá en UNEN estamos juntos, nos llevamos bien, pese a que toda la campaña de otros se van a separar después. Yo formo parte de un espacio, ese espacio es el Frente Amplio UNEN. En agosto del año que viene, los dos grandes espacios que se llevan la mayoría de las opiniones son el Frente para la Victoria y el Frente Amplio UNEN. Bueno, ese era UNEN, ya no existe, ya saltó por los aires. Los grandes grupos económicos y los medios hegemónicos necesitaban construir una herramienta electoral que fuera competitiva para llevar adelante el proyecto de una restauración conservadora. Y han jugado de manera muy fuerte, muy contundente. Si yo a fin de año me convierto en un dirigente político, que tengo que venir a mirarlos a ustedes acá, para que ustedes me reprochen por qué por culpa de nosotros siguió el kirchnerismo en el poder, yo la verdad me pongo un kiosco y me dedico a otra cosa. Seguramente Techín, Clarín han festejado mucho esta decisión. Agradezco mucho y felicitaciones por el triunfo de la convención. Muchas gracias. Trabajar y actuar en contra de lo que dicen los medios importantes, definirse, aunque esto signifique un duro golpe. Lo que los une es el antikisionerismo. Hay una oportunidad cierta de que el republicanismo democrático derrote al populismo autoritario y regrese al gobierno de la nación. Agua, agua, agua. ¡Córrese, córrese, córrese! Agua, agua, agua. Guarda con Sanz que no me lo dejen sin agua porque se le va el republicanismo y le agarra un facho bravo. Yo felicito al nuevo líder indiscutido del radicalismo y candidato a presidente, como es Ernesto Sanz, así que está preparada la alianza. A la alianza no volvemos, esta es una decisión, yo lloré años por la traición de la alianza. Está preparada la alianza. Lo que tiene de parecido a la alianza de los 90 es su fragilidad. Es una fragilidad que surge de las posiciones contrarias. ¿Cómo te imaginás la alianza con el radicalismo? Que no es una alianza. Nosotros hemos decidido confluir alrededor de esta idea del cambio y eso termina en competir en las PASO. Gane quien gane en la primaria, vamos a estar todos encolumnados para un gobierno de coalición. Y eso termina en competir en las PASO. Ahora lo que sí creo que es importante, que lo dijo Alain en 1896 cuando deja lo que fue su legado político, que fue la última carta que escribió cuando se suicidó. Cuando Leandro Alain se suicida, él dice que se rompa pero que no se doble. Esto significaba que se podía esperar cualquier cosa menos la claudicación ética. Que se quiebre pero que no se doble. Bueno, que se quiebre de una puta vez el radicalismo. Un hombre solo, es solo el comienzo, para que algo se empiece a concretar. Pero siempre hace falta que su mano tras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos. Que se prestan ayuda y crecen y crecen y nada las detienen. Se toman y aumentan y llaman a otros miles de brazos con una misma idea. Y avanza, y avanza, trabajando con fe y esperanza, con fuerza y con coraje. Siempre hacia adelante, siempre con nuevos trazos. El tema son las políticas económicas y a quienes ponen cada uno. Cuando Massa pone como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Guillermo Nielsen. La verdad que no es exactamente un hombre que haya estado alejado del neoliberalismo. Tu candidato en Capital, Guillermo Nielsen, dijo que cualquiera sea el gobierno va a devaluar. ¿Vos le ordenaste que diga eso? No. Y lo voy a matar porque opina de economía. Yo le voy a dejar... ¿Y qué va a hacer si es economista? Pero tiene que opinar de los temas de la ciudad. Ya se lo dije, así que se lo digo a usted porque se lo dije a él. Mientras veamos a la política en el espectáculo dantesco, de hacer alianzas inexplicables, de juntar el dulce de leche con los fideos, va a ser muy difícil. Francisco, bienvenido al César Renovador. ¿Cómo lo definiría Massa, Francisco? No confiable. No confiable. No me genera confianza. Massa un día dice una cosa y al día siguiente dice todo lo contrario. Por eso no es confiable. Muchas gracias. No me genera confianza. Déjame ser un empresario finlandés. Vení, hablame vos para que yo traiga plata a la Argentina. ¿Ustedes van a seguir siendo socios de Irán y de Venezuela? Te lo digo en inglés. ¿Vas a ser un partner de Irán y Venezuela? Y si me decís no, el tipo dice, bueno, entonces sigamos hablando. Cuando hablan con un presidente de la nación y vienen a traer 5.000 palos, no te digo que hablan de igual a igual, pero hacen las preguntas que tienen que hacer. ¿Qué te preguntan? ¿Cuál va a ser su política monetaria? ¿Usted se va a integrar en el mundo? ¿Va a hacer un acuerdo directo con los Estados Unidos? Dejame enchusearte. O sea, literalmente, ahora yo soy presidente de Argentina. Discúlpeme, ¿sabe qué? Yo manejo el país, ¿eh? No me lo vine a manejar usted. Bye, bye. ¿Querés los 5.000 palos que yo te tengo? No, no, pero si vos querés los 5.000... No, 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 yo no soy liberal. No pienso que el mercado resuelve el problema de las personas, no. Yo creo en un Estado presente. ¿Vos necesitás los 5.000 palos que yo tengo? Bueno, vos decís, no, mirá que el país lo manejo yo, te da la mano y se va a otro lado. No, pero Francisco Parado. Es volver al pasado, todo siendo parte de algo que se vende como lo nuevo. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. Quiero transmitir esta confianza a mis compatriotas y a los mercados de afuera. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Bye, bye. Bueno, vos decís, no, mirá que el país lo manejo yo, te da la mano y se va a otro lado. No quiero entregarle otra vez el país a los de afuera. La disputa por hacer una nueva Argentina existe, que hay intereses muy fuertes, que no se quieren resignar, que no quieren retroceder. Las inversiones y los empresarios se tienen que dedicar a construir y ayudar a invertir, a generar trabajo y producción. Pero no tienen por qué influir en la iniciativa de la conducción política en la Argentina. En la sociedad rural, en este momento, todo el famoso círculo rojo del que hablaba Macri... ¿Qué sectores eran los que intentaban unirlos? Yo diría que lo que yo llamo el círculo rojo. Amigos... Que influían. Todo el famoso círculo rojo pagó 50 mil pesos por cubierto. Hace cuatro años el mismo cubierto costaba 1.100 pesos. 50 mil pesos por cubierto, 130, entre 100 y 130 millones de pesos, la cena, para escucharlo a Macri. Estaban presentes entre otros empresarios, representantes de bancos, de petroleras, consultoría, automotrices. Ahí habrá gente que en el futuro hará negocios. Es para quien se gobierna. Por ejemplo, Techin. Posturas políticas similares a las de Mauricio Macri. Paolo Roca es su cabeza visible. Cuando uno no tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlos poco. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Esto a los trabajadores y al movimiento obrero le va a dar claramente la idea de dónde va a estar Macri cuando se sienten los trabajadores y la patronal a negociar. Lo que tiene de bueno es que se pone blanco sobre negro. Los empresarios no tienen por qué influir en la iniciativa de la conducción política en Argentina. Prefiero quedar, a veces, que digan que yo les digo cosas en forma muy fuerte, que si es alguien que claudique y quede con muy educadito delante de ellos, le haga dos tantitos y después deje a la gente totalmente descolada. Yo tengo que estar del lado de la sociedad y del lado de la gente. ¿Cómo explica que Macri prometa que va a quitar las retenciones? ¿Y va a eliminar el cepo al dólar y esas cuestiones? No hay ninguna promesa de quitar o no quitar. Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, señor. La pregunta es cómo. Diciendo señores, el que quiere dólares es que vaya al banco central y los compre. Y el precio lo fijará en el mercado, como corresponde. Le faltó decir, gano, endeudo el país, levanto el cepo y financio la fuga de capitales. El primer impacto es una terrible inflación esto. Con lo cual lo que haces es perder poder adquisitivo a la gente y estás aplicando, de hecho, un brutal ajuste. ¿Quién puede estar en contra de la justicia social? La igualdad de oportunidades, del ascenso social. ¿Cómo harías para evitar esto? ¿Y lo que hizo Cavallo? Endeudarse. Cavallo. Luchador. Creo que Macri tiene el mejor equipo. Provoca su bola de nieve con la deuda que termina en diciembre de 2001, una gran explosión y el default. Si el 11 de diciembre se libera el mercado de cambio, inicialmente el dólar se dispararía. Perdóname, no hay que dar una aportación, ¿no? Pero ustedes los economistas no invocan una. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy en el corto plazo es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Carlos Melcoñán. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. El modelo bancario argentino se va a exportar. Los economistas no invocan una, así que aquí le dirá. ¿Y por qué? Me han dicho tantas cosas hace dos años que vienen pronosticando el catombe que nunca suceden. Macri cuando le dice a Bermúdez hace dos años que vienen pronosticando la catástrofe y la catástrofe no sucede. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que no están gobernando tan mal como vos decís que están gobernando. ¿Cómo imagina usted que va a estar el país en el momento de la elección? Igual, mejor, peor que ahora en economía. Lamentablemente un poco peor. La gente percibe, digamos, hay todo como elementos positivos. La gente piensa que de acá a un año la economía del país va a estar mejor. Solamente entre 11 y 13% dice que su economía personal es negativa. Más del 80% ve o positiva o regular. Y cuando ve las perspectivas en el mediano plazo también son positivas. Lamentablemente un poco peor. Durán Barba midió la imagen de la presidenta ahora. Durán Barba dice que la presidenta tiene una imagen positiva del 47%. Durán Barba lo dice. Tenemos que volver a pensar que la situación económica de la Argentina, de alguna manera en el balance del votante, es ventajoso. La gente que pensaba que la situación de la economía argentina se iba a empezar a normalizar en enero, en realidad eso no se va a dar. El votante estima su situación por un ciclo corto de la economía, por cómo estaba unos años atrás. Y tiende a premiar al gobierno que le hizo mejorar la situación. Hace dos años que vienen pronosticando el catombe que nunca sucede. Tenemos que seguir haciendo lo que hicimos siempre. Defender los intereses de los argentinos por sobre todas las cosas. Prefiero que me aplaudan adentro a que me aplaudan afuera. Porque cada vez que te aplaudan a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. Bye, bye. Bye.